Mierda Maaana Este mamaguevo Andas necio verdad andas aburrido Mamaguevo Esta aburrido mardito El diablo Mierda 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 Materialita Interesada No tuviera rumba Dinero y fama Sin mierda en vida Enamorada Me dura Enamorarte, lupo en abierto acaa Papi, siga estudiando Porque cantando se muere de hambre Y me muero yo Ey 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 Yurugir Knottin bro Ok bro Silvete aistalo papi Yurugir Knottin bro Salud un mensaje de tejo Vamos a ver Bye y nos vemos ando con dios pero el diablo me hará con estos piquetes que no se devuelvan Alexa, cállate! Alexa cállate! Alexa cállate! Alexa cállate! Alexa, calúm! Sonido! Oh Dios! that is mother for! Marico, no te vas a morir No te vas a morir Marico, si morices Mira, Arepa, 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 hazme un favor Mira, vas a hacerle el Cerquita del micrófono Ya va, ya va, ya va Cuando mis tío hables, lo haces ¿Qué coño quiero que hables? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? No sé, eso fue lo que dijo Que cerca el micrófono dice Ahora, creo que Ah, no Marico, pero te estás, te estás, te estás muriendo Marico Se está muriendo ¿Qué hiciste, Arepa? Se está muriendo ahí ¿Qué hizo? Nada, estaba todo sin, casi sin Arepa está bien Arepa Si me va a hacer limón, por favor Arepa Ya, coche una mía Ay, que no se... Ay, que no se... Ay, que no se... Oye, ya va, clipia esa mierda Ya va No No